35 años de cárcel para el violador de una menor inigualada en 2021. En concreto, a 15 años por agresión sexual con penetración y el uso de un objeto contundente y a 20 años por el intento de asesinato con los agravantes de alevosía y discriminación de género. Los años están por debajo de los que pedía Fiscalía a 45. La joven vive de milagro, estuvo en la UCI y casi un año en el hospital y aún arrastrará secuelas que durarán toda su vida. Estaría bien que cuando se lea el fallo no se hiciera desde el sensacionalismo y lo escabroso, sino que se tome conciencia del desprecio manifiesto hacia las mujeres de cómo estos tipos ven en nosotras sólo cuerpos y objetos en lugar de personas. La sentencia deja algunas cosas claras. La excusa de las drogas o el alcohol. Es el as en la manga de todo juicio y el fallo es contundente. Dice, lo relevante no es el consumo, sino la afectación del mismo a la conciencia. No consta acreditado que el acusado se encontrase bajo los efectos del alcohol o las drogas que modificasen de alguna forma su capacidad de entender y querer. Dos, los antecedentes. Este tipo tenía antecedentes. Fue condenado en 2016 a un año de internamiento tras intentar violar a su hermanastra de 7 años cuando él tenía 15. También constan dos denuncias de sus exparejas por agresiones sexuales violentas. Según los informes periciales, era muy probable que volviera a atacar. Los agentes explicaron que el 70% de estos perfiles reincide. El cambio en la elección de una víctima que pasa a ser de su entorno a haber sido ahora una desconocida, según los Mossos, muestra el carácter agresivo incontenible del acusado. ¿Cuándo vamos a pensar en medidas seguras para las mujeres frente a estos tipos con antecedentes? ¿Cuándo vamos a reflexionar sobre la eficacia de determinadas medidas? ¿Cuándo los informes sostienen lo contrario? ¿Cuándo vamos a hablar de la voluntariedad de cursos o terapias a estos agresores? Tres, el agravante de género. Por mucho que nos hayan venido con el not all men y ofendidos con las estadísticas, la realidad es que más del 90% de las víctimas de las agresiones sexuales son mujeres y los delitos son cometidos por hombres. No es por azar. El tribunal explica que se reproduce un patrón de conducta violenta, vejatoria y humillante del procesado hacia las mujeres, exteriorizando e imponiendo una situación de dominación y que ese sometimiento sólo puede obedecer a su condición de mujer. Y además, no sólo se manifiesta por la violencia de los golpes de forma repetida, sino detallan desplegando una violencia desmedida con las partes del cuerpo de la joven representativas de la sexualidad femenina, llegando literalmente a destrozarlas y hacerlas inviables para su satisfacción en el ejercicio de su libertad sexual. Quizás no es tanta casualidad tampoco que alguno de los vídeos con más visitas en las webs porno sean de escenas fuertes y violentas, le rompen el culo o le sangra la vagina. Por mucho que se niegue, es la evidencia. Y ya no os gustaría que fuera otra cosa, pero hay que abrir este melón, por molesto que sea, con todo por delante. Hace tiempo, la madre de la víctima de Igualada escribía una carta a Pedro Sánchez pidiendo leyes más duras y medidas específicas en zonas de ocio. Para que su caso no se repita, ni el de las mujeres que denuncian cada tres horas una agresión sexual, ni el de las asesinadas de la semana pasada, ni tampoco las asesinadas de esta semana que ha pasado de largo en los informativos, hace falta el Estado, pero sobre todo, las comunidades autónomas y ayuntamientos que, entre otras cosas, también gestionan los espacios de ocio. Necesitamos muchas más cosas para no dar pasos atrás. Necesitamos que no se niegue la violencia de género, que no se relegue la formación del personal en estos centros, que no se retiren puntos violeta de asistencia a las mujeres cuando sufren agresiones sexuales, que no tengamos que escuchar ideas, como hace unos días ya rectificado, como que la policía no reciba formación de género, que no se ponga el grito en el cielo cuando se pide educación sexual y se hable de adoctrinamiento, en cambio, no reírse de las mujeres que denuncian su misión química, por ejemplo, y así mucho más, porque todo eso lo hemos visto. Igualada no ha sido un caso excepcional, y con el cuerpo encogido, pero con certeza, sé que una víctima como la de Igualada se repetirá. Y quizás nunca lo sepamos, porque no denuncie por miedo, si es que sobreviviré. Tengamos memoria, nos estremece este caso por su brutalidad, pero que no se nos olvide que en este país se denuncia una violación cada tres horas, y que algunas ni se salvaron. Tantas anónimas y no anónimas como Diana Kerr, Laura Luelmo, Anabel Segura, Nagore Lafas, Miriam García, Leticia Rosino, Eva Blanco, Desire Hernández, María Teresa Fernández, Sonia Caravantes, Marta del Castillo, Sandra Palo, y tantas, tantas otras cuyos hechos relatados solo demuestran el desprecio a las mujeres desde hace décadas, y que hacían de todas no crímenes aislados, sino crímenes de un machismo universal, que hoy día algunos se empeñan en negar.